Hemos logrado tener la declaración del señor congresista de manera tal que ya estamos en la segunda parte. Los primeros días, la semana anterior, hemos tenido la declaración de la víctima y hemos oficiado también para el otorgamiento de sus medidas de protección. Hoy día es la audiencia en la cual me imagino que el juez del 21 juzgado le va a dar sus medidas de protección y de acá solamente nos queda esperar el resultado de las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que son para los dos. Y dependiendo de eso voy a tomar ya la decisión del caso.